Cuando se trata de dejar boquiabierto al público, no hay nada como la magia, pero en ocasiones las cosas no salen bien y los magos resultan mortalmente sorprendidos. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el Top 10 de magos que murieron haciendo trucos de magia. Antes de comenzar nuestro conteo, publicamos videos todos los días, así que asegúrate de suscribirte para más Mágicos Top 10. Para esta lista, estamos tomando en cuenta aquellos magos profesionales o aprendices de magos que perdieron la vida mientras realizaban trucos de magia. Estamos excluyendo al legendario Harry Houdini, quien contrario al mito y a pesar de ser realmente temerario, no murió realizando uno de sus trucos, sino de apendicitis. Número 10. Tommy Cooper. Aún recordado en Gran Bretaña como el mago más famoso de todos los tiempos, Tommy fue ampliamente reconocido por lo particular y gracioso de sus trucos debido a su largo historial teatral y televisivo. Tanto así, que la noche en que el artista se desplomó frente al público del programa de variedades de la London Weekend Television, todos pensaron en un principio que se trataba de una broma. Posteriormente y luego de dos cortes comerciales, fue trasladado a un centro asistencial donde fue declarado muerto víctima de un infarto. El incidente entero fue transmitido en vivo y a nivel nacional. Número 9. Joseph W. Burris. El sueño de Amazing Joe a sus 32 años de edad era superar el truco fallido de Houdini. En la noche de Halloween de 1990 y aniversario de la muerte de su héroe, intentó escapar del entierro en vida. Joe fue esposado y encerrado en un ataúd de plástico dentro de una fosa de 2 metros de profundidad y bajo 7 toneladas de tierra y cemento. Muchas personas, incluyendo a un reportero que cubría el acto, le indicaron que el cemento secaba más rápido en la parte inferior, así que si no moría aplastado por el peso, aún tenía que atravesar capas de cemento endureciéndose. Burris no quiso escuchar y falleció trágicamente por asfixia al colapsarse el ataúd. Número 8. James Keller. Harry Houdini es el mejor artista de escape en el mundo. De tan solo 9 años de edad, siguió también la mortal línea de Houdini. En una venta de garage de Cana Key, Illinois, encontró su primer par de esposas, y su padre, que no quería influenciar negativamente a su hijo, le permitió conservarlas. Practicando para una de sus presentaciones, James se puso las esposas y se encerró en la secadora. Tristemente, no logró salir oportunamente y murió de asfixia. Número 7. Jeff Rayburn Hooper. Un escape imposible de un grado de agua. El 7 de julio de 1984, Jeff se encontraba practicando un truco de escape que planeaba llevar a cabo en una conferencia bíblica del lago Huaynona esa misma tarde. El truco, que consistía en escapar de cadenas mientras se sumergía en el lago, no llegaría a realizarse nunca. Mientras ensayaba el truco y luego de nadar unos 100 metros tras haberse liberado de las cadenas, le gritó a sus asistentes para que le ayudaran a salir, pero debido a los fuertes vientos, nunca pudieron llegar a Hooper. Con tan solo 23 años de edad, se ahogó finalmente a tan solo metro y medio de la orilla. Número 6. Gilbert Genesta. Genesta, el mago de las maravillas, como era preferiblemente llamado por sus fans, se hizo famoso al escapar de barriles llenos de leche o agua. El truco que consistía en salir antes de ahogarse, le concedió el tan codiciado título entre magos de escapista. Pero por desgracia para Genesta, en 1930 y durante uno de sus numerosos viajes, la lata utilizada para su truco principal se abolló, lo que durante una de sus presentaciones limitó el espacio dentro y le impidió hacer los movimientos que necesitaba para huir. Lamentablemente, no fue capaz de liberarse y finalmente se ahogó frente al público del Teatro Frankfurt en su natal Kentucky. Número 5. Dr. Vivian Hensley. El Dr. Hensley, mago y dentista, aprendió de la peor manera una de las lecciones que muchas veces debió dar a sus pacientes. No es recomendable ponerse cosas filosas en la boca, pues mientras practicaba el truco titulado, tragándose la navaja oxidada con su hijo de 4 años y el cual consiste en acomodar la misma en la manga de su chaqueta, resbaló y se la tragó por accidente. Durante varios días y mientras su esposa le hacía comer bolas de algodón para evitar una hemorragia interna, tuvo que ser internado en el hospital, donde a pesar de dos cirugías e incesantes búsquedas de rayos X, no fue posible encontrar la navaja y falleció después de cuatro días. Número 4. Yanaka Vasnayake. Yanaka intentaba batir el récord mundial al estar más tiempo enterrado vivo, y el 5 de marzo de 2012 su familia lo enterró en un agujero de 3 metros de profundidad para luego cubrirlo con tierra y madera. Fue enterrado durante 7 horas y media. Luego de ese periodo y tras encontrarlo sin aire, lo llevaron rápidamente al hospital donde fue declarado muerto. Muchos magos lo intentan, a pesar de que el libro de los récord Guinness no lo reconoce y se ha expresado reiteradamente al respecto desalentando a quienes lo intentan. Vasnayake, de 24 años, creyó ser el indicado, pero desafortunadamente no fue así. Número 3. Madame Delinsky. Atrapar la bala es uno de los trucos más peligrosos en el repertorio de un mago. A pesar de ser una ilusión, puede poner al artista en peligro e incluso a su esposa. Ese fue el caso de Delinsky, quien durante una presentación en Alemania sufriría un impacto de bala en el abdomen que le causaría la muerte. Posteriormente, se supo que uno de los soldados que hacían parte del regimiento contratado para el acto no atendió a las indicaciones de no cargar su rifle. Un caso similar le sucedió al legendario Chung Ling Su, quien en marzo de 1918 y realizando el mismo truco, sufrió una herida fatal. ¡Oh Dios mío! ¡Bajen el telón! Fueron sus últimas palabras. Número 2. John Miller Balabrega. Balabrega fue reconocido mundialmente por presentar siempre trucos mágicos únicos e impresionantes. En enero de 1900, Balabrega visitó Brasil como parte de su gira mundial y para demostrar sus habilidades mágicas ante la nueva audiencia, decidió comprar a Harry Ruclair, uno de sus colegas, la polilla y la llama, una ilusión pirotécnica de desaparición que requería de mucha precisión al usar bolsas de acetileno, un gas altamente inflamable. Durante la presentación y frente a todos los presentes, una de las bolsas explotó y Balabrega y su ayudante fallecieron en el lugar. Número 1. Charles Rowan. Proveniente de Sudáfrica, Carr, el misterioso, como también era llamado, fue ampliamente reconocido por sus trucos de escape. Sus actos principales usaban en su mayoría camisas de fuerza. En 1930, Carr llevaría a cabo el que sería su último show. Atado como siempre, mientras que un hombre conducía directamente hacia él a 70 kilómetros por hora, solo tenía unos 10 o 15 segundos para escapar. Desafortunadamente, no lo logró a tiempo y fue atropellado por el coche que casi le cortó por completo una de sus piernas. El terrible acto fue presenciado por un gran número de espectadores, incluyendo niños. Sin embargo, antes de morir, Carr exoneró de cualquier culpa al conductor. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días.